Buenas, bienvenidos a este que sería cuarto porque el primero fue el 1 y el 2, el segundo fue el 3, el 3 fue el 4 y el 4 fue el 5 y así sucesivamente hasta el fin de los siglos Vamos al 5-1 que este ahí está bajo el spoiler, es el mundo de nubes pero como en el Super Mario Bros. 3 original primero empezaba en tierra y luego uno se iba para arriba Pues eso es lo que va a pasar, entonces vamos a darle, estos dos niveles sé que son una porquería Sé que son una total porquería, díganme que este se muere, no se muere con eso Y es que, no es que me persigue la hija de ti Bien, 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 eso es lo que necesita Yo dije no, no lo puedo, lo hubiera puesto acá encima, pero bueno, no importa Ay, venite, ay encima están estos, no puede ser, voy a intentar ser lo más cauteloso Ay no, espere, que esta venga para acá, luego, opa, no fuimos bien O sea, para el que sea buen observador se hará cuenta que varios niveles están inspirados en otros niveles pues originales del Super Mario Bros. 3 O sea, no, hay unos que sí son más, más originales, o sea, más, que tienen más el toque mío Pero hay otros que sí pues tienen la, como la mecánica, no sé cómo decirlo de, de, de eso Ustedes me entendieron A ver, primero, aquí, eso Y yo no me acuerdo qué hay acá Vale, me sirve El Tanuki Vean esta belleza Y en 8 bits también, pues es que conseguí Es que yo no voy a cansar de decirme De decirlo Conseguí todas las texturas, papá O sea, soy un crack Y eso fue lo que, literal, si no conseguía esas texturas A mí, o sea, yo no hubiera Yo no hubiera puesto a crear más mapas Porque, pa' texturas Pa' mí las de, las mejores texturas Fueron las de Bowsart Trial Que lo pueden ver, pues, en el canal Que también fue Ese sí fue, creo, que en stream Ese sí creo que lo completé En stream de YouTube Soy un imbécil Yo me mataría, la verdad Ahora, ahí arriba se Ahí arriba se puede acceder Cómo, no sé Eh, ah, vale Así, así, así Vale, 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 vale Vale, ¿qué hay acá? Vale, para eso necesitar el Tanuki de mierda Tanuki de mierda, papá Yo creo que sí vale la pena Porque total O sea, pa' hacer el nivel dos veces Eh, suéltame esto A ver Eso, que se venga pa' acá Perfecto Ojito, 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 ojito Bien Vale, esa se puede morir con esa Gracias por el dato A ver, ahí arriba hay monedas Estoy seguro de que hay monedas Entonces No me voy a arriesgar Ah Caray Ay, 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 ¿qué hice? No veo ni pa' dónde iba con eso Ahora sí Lo que puedo hacer Es Hacer esto Pero entonces tener esto Y tener el Tanuki de reserva Yo creo que es mejor Si es mejor así A ver, ¿cómo es que uno? Ah, ya va Un poquito Pichirilo el salto Pero vale una vida Perfecto Vale Me acabo de dar cuenta De que con el este Podía Armar a todos estos bichos Vale Bueno, ya Ya me lo quitaron Ya me lo quitaron Ya me lo quitaron Ya me lo quitaron Ok A ver Puedo palmar Horrible acá Porque Pues, ajá Pero La vida es pa' vivir Vale Vale, perfecto Apúrele Que se acaba Mi viejo Vale Yo necesito monedas Necesito vidas Necesito Necesito recuperar La inversión A ver Me voy a saltar Aquí un poquito A ver a donde llego Ok What? ¿Qué hay acá? Ah, pues solo Solo eso Pues nada Ok Ojo No Espere Con esto me lo puedo saltar Fácil Ay, sí, 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 sí Dame, 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 dame Bien Tu, 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 tu ¿Dónde carajo está la última? ¿No? No Ay, 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 uh, eso dolió Voy a tener este Por seguridad Por seguridad Ah Pues ya va a reivir Entonces ¿Ah, estará una de estas? No Ok, ok, ok Espera, ¿eso que venga a este? ¡Ay, ay, ay! Vení pa' acá Vení, hásele compañía al bicho este A la plantica esta Vení pa' acá, vení pa' acá ¿Por qué? ¿Por qué no cae? No vas a sacar ahí, eso, eh ¡No, este! ¡Pero caíste! No, no, yo sin esa, sin que se caiga no paso Este hijo de puta Vale, caí que no Vale, hasta aquí no llega Perfecto ¡Ay, este hijo de puta! ¿Cómo va a saltar en el aire? Yo creo que me tengo que tirar acá Creo O simplemente bajar por acá No Espera, es que Que se caiga, eso Aquí ¡Ay, necesito que caiga ya también! Eso Eso, aquí hay piso O sea, acá Acá No hay nada oculto aquí No Vale Ok Empezamos con la caca Esto va pa' allá, ¿cierto? ¡Ah! No No, no es De ese estilo Me cago en la puta Y otra vez Vuelve la burra al trigo Bueno, si igual puede morir Vale Ay, ¿cómo puedo ser tan tremendamente idiota? Idiota Pero Idiota Idiota Lo bueno es que por monedas no me estoy quejando Ah, vale ¡Ay! Doble tanuki Doble tanuki Me sirve Doble tanuki Doble tanuki ¡Ay, papito! La que se te con que es que me Vale Con la Vale Con la S Perfecto Por ejemplo Mátame a este Eso No Ni me la voy a jugar a hacer eso Aunque podría devolverme aquí Ah, vale Ya no necesito hacer eso ¡Ay! Cagaron Cagados Cagados Todos cagados ¡Ay! La maravilla Perfecto Maravillosa jugada Ahora me pueden ir hasta acá Aquí en serio no hay nada No me lo puedo creer Por aquí sé que tampoco hay nada Vale, aquí puedo matar estos Vale, pero no llega hasta abajo Vale, pero Vale, pero Si llegaba hasta abajo El hijo de puta Vale, otra vez que venga este Vení, no vamos a empezar como ahorita Caete Hijo de puta Es que brinca Y se ¿Qué le pasa? Vení pues ¿Será porque me toca dejar más? Yo no entiendo el funcionamiento De esos bichos Porque esos si son con script Esos si son hechos con script Entonces Ojo que si La otra vez también me hizo la misma Ay, para que no fuera la misma La otra Cago en su puta Madre Contarle que acá no hayan bichos A ver, ya sé entonces Que este tipo de madre No No funciona así Eso Ay Que lo puse muy pegado a eso ¿Dónde va esto? Vale, vale Bien, bien, bien Easy Easy Ay, Dios ¿Dónde voy? No sé Es decir Por acá voy a dar un bicho de estos Ah, no Ay Bien, 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 bien Coronao, coronao Avanzamos de level 5-2 Este es de Este No sé de qué estilo será Creo que Puede ser el de la bota Efectivamente Era el de la bota Vale, perfecto Un ítem Por favor Que la pierdo por inglés Vale, necesito este bicho Y creo que la cagamos Voy a esperar Si logro aquí hacer una Jugada maestra Ay Pero sí, sí, sí Me sirve Sí me sirve La jugaiña Sí me sirve La jugaiña Sí me sirve La jugaiña Vale Hice Uy, uy, uy Esa jugada Estuvo peligrosa Eh Vale Vale, bien, bien Me sirve Epa Bien Nice Nice job Ay Por favor Que no vaya Era una porada Vale Vale Tiriti Tiritu 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 Vale Se ní Esta 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 Vale, ahí otra bota Pero igual, bota sobre bota No funciona Ya empezamos con estos manes No, no, no Y yo que soy experto en poner un montón de esos Yo creo que yo quedé traumado Con el nivel este Del Super Mario Bros. 2 Del Imposible Pack Yo creo que yo quedé traumado con esos bichos Que por eso puse tantos acá Aunque yo ni me acuerdo yo que completé primero Si completé el Imposible Pack O si había hecho esto antes de eso Yo creo que el Imposible Pack fue después Incluso de eso Ya estaba traumado con los bichos de antes Oh, que por hacer pendejadas Y salto raros Digo, ¿dónde están las monedas? Vale, sí, la segunda Alcanza a llegar, sí Ay, 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 ay Vale, es muerto Nice job Pipiri, 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 pipiri Vale, monedas Vale, otra vez tú Perfecto Eh, ok, bien Ojo aquí con este, muerto Perfecto Otra es la botica Por si ya la hubiésemos cagado Vale, acá tampoco Aquí, sí Vale Bajamos Ay, ay, ay Cuidado que aquí necesito Vale, vale Ni toda la línea de esto Ni toda la línea de esto Ni toda la línea de esto Vale, claro Si no, F Vale Tengo que estar jugando aquí a la A la cuerda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y a la ñola ¿Sí o qué? Epa Yeah Vale Ay, ay, ay Creo que la cagamos Creo que F la bota F la bota Tengo que haberla dejado afuera F la bota Ok Creo que no importa Ah, vale Igual Tengo esta Bueno, ya no A ver Si la necesito O vuelvo Iba derechito A matame yo Vale No la necesitaba Perfecto Nice job Me persigue la bola esa Vale Esto A ver Si es una Fortress En simulación De que vamos a A subir Al 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 cielo Eh Esto es flor de hielo Me sirve la flor de hielo Claro Porque es azul Es así más azul Voy matando Estos higüemadres Es perfecto Uy ojito Que ahí ya Ahí vamos a cagar Vale Y aquí había Si Perfecto Vale Sencillo Un salto sencillo Y eso que la flor de hielo No la usamos desde el mundo 3 Y solo una vez Claro como no es No es canon de super mario bros 3 Tampoco la uso mucho Pero Lógicamente en el mundo de hielo Se va a usar demasiado Spoiler Pero para el mundo de hielo falta Este mundo Específicamente Y luego vamos al mundo de hielo Vale Perfecto Vale Algo sencillo Vale Este nico que caiga Y luego aquí hacer esto Perfecto Esta es la segunda Si Vale Bien Aquí ya empezamos la parte aérea Vale Vale Me puedo hasta confundir con el fondo Y todo Puedo congelar estas Si A ver Aquí necesito un salto más bien largo Bien Vale Creo que no las necesito Creo que ahorita si A ver Y aquí necesito un salto largo Bien 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 Nice 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 Uy Vale Aquí era que la necesito Bueno ya Tampoco importa mucho Creo que era una vida Y ya está Y llegamos a donde Boom Boom Hola Este es súper fácil Me vino Campear aquí Y llegar Y Espera Bueno Será que me alcan No No me alcanza Oh Que ahora si puedo brincar Y para acá Vale Y falta la última Aquí te espero Boom Adiós Listo Easy peasy Y ahora si vamos para la parte de las nubes Como en el original O sea Es que La idea O sea Para el que no lo haya captado No es replicarlo Porque no es exacto Pero la inspiración La idea O sea La base Si está en el juego original Escuchen Escuchen Para el que sea poco observador Poco Poco analítico Esta es la de Super Mario Bros 3 No Es que 3 Ay Debe haberme cago con la flor de hielo Debe haberme cago con la flor de hielo Cagamos Cagamos Papá Ojo ahí A ver Esa plataforma no me da confianza Ahora sí Eso Vale Es que Fíjense Fíjense que Inclusive Logré conseguir las texturas En 8 bits De esas plataformas Es que ¡Ah! Que hijo de puta Esa Uy Puntería de Lolito Eso sí es Puntería de Lolito Puntería de Lolito Ay Uy 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 Eso sí fue un atentado Feo Uy Yo sí sabía que este Este mundo era un poco Algo La cagué Por no esperar Ok No importa No importa Vale Para eso Puse este bicho acá Perdí mi única oportunidad De matar a ese bicho F O sea Claro Como no me acordaba Que ya De 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 Que nos daba La bienvenida A las nubes Ey El El Es que la ponteña Este bicho es tremenda Yo no sé cómo le hace A ver Otra vez Eso Es que es rápido Uy Uy Caíme Tira la ñola Cuidado acá Vea Es que Si pudiera Vea Tiki Tiki Así Esperiera Muerto Ay Ay Oh Doble kill Doble kill Doble kill Doble kill Pa Pa Ahora sí Eso 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 Tirit 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 Este me lo guardo Para cuando él va Aparece Wow Bueno igual no alcanzaba la vida No 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 quiero eso Vale Es mucho rato Y poquito Vale Bien Vale Bien Si 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 Espere 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 Muerto Si Doble kill De nuevo Pero ya no con el Con el respawn del bicho Si no Me salteé una Ay no Y ya me imagino Donde puede estar Debe estar en los cielos Me la estoy jugando Volando a la ñola Que puedo caer en el vacío Eso es correcto Pero me la voy a jugar Es que completo el nivel Haciendo esto No sé dónde va a caer No sé dónde va a caer Puede que caiga mi perdición Y caigo al Uy papi Estoy buenísimo Soy un pro player Vale Vale Ojo ahí Vale Nice ¿Dónde está La Dónde estará La última O qué habrá que hacer Más bien Para conseguir Esa es la pregunta Uy Cae Me mato por tonto Vale Ay No 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 Cagamos No Esperi Esta vez No me voy a aguantar Este hijo de Ay Bueno Que reviva Que reviva Que reviva Que reviva Eso No 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 Pretendo aguantarme Bien Adiós Goodbye Ah Espere Que Nicola Este Y puedo hacer La misma Puede irme volando Puede irme volando Y Y Y Ya Y ya Que Y Aterrizar Justo En el punto Exacto Aunque No Yo creo que Eso es malo Porque donde Spawné Este otro Bicho Encima Debajo De acá Que No la Pensé Esa puta Que dice Yo acá ¿Dónde es? Ah Si 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 Espera Ah no Yo creo que Ah Claro Como No es que Los otros Iban Spawneando Ay Soy muy Crack Bueno Por si las moscas Quédate ahí A ver Uno Dos Tres Vale Uno Dos Tres Y Bien 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 Perfecto Perfecto Magistral Esta dura Un poquito Bien Vale Vale Es que Estas Son muy Engañosas Vale Esta dura Más Vale Perfecto 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 Magistral Excelente Ay Los arbolitos Esos blancos Si son del Super Mario Bros Original Bueno De los levels En realidad Porque El otro No tenía 90 Tengo 117 Brindame Cosas Eh De Tin Man In De Do Pingüe Yeah Estoy escogiendo Bien Que tengo Vale Tengo dos flores Y una Cosita Perfecto Si Ya se Y vamos a ver Este que me da Y como era Este Ay Ah bueno Igual Es esta Bug Es esta Re Bug Es esta Rebug Vale Perfecto Bueno No importa Eh Bueno El tema Plataformas La verdad Me está tocando Mucho Las pelotas Vale Este es De este estilo Ok Vale Muerto Vale Ya está La primera Tan rápido Ay El este Que tira Los Ay Eso no está Desde el mundo Uno Espera Espera Esto molesta Mucho Vale Muerto Bien Es que Es que esos Bichitos Molestan Mucho Uy Eso Eso Cae Muy rápido Poco Se habla De eso Quieto Mi amigo Bueno Por monedas No me voy a matar Por esas monedas Tengo 10 Vidas Próximas 11 Vidas Cagamos Ay Ay Uy 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 Ay Ay En alguno de estos Tiene que haber algo La madre Si no Uy En este Vale Ma What Ah vale Otro tanuki Me sirve Another tanuki Give me Perfecto A donde salí A ver Primero que nada Tú fuera Espera Espera Tú fuera Eso No quiero nada No quiero tener nada Que ver con los bichos Espera 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 Es que si Fue esta llamada Va a empezar aquí A joder la vida Eso Tíreme un fueguito Y eso Eso Espere Que Acá Primero que nada Primero que nada Buenos días Quédate acá Eso Cago en mí Por ponerme Por ponerme De Eso ya Bueno Pa tanto Y pa tan poquito Y no logro Ay Este hijo de puta Planta del culo Planta del culo No lo tuve que haber tirado ya Porque todavía creo que no hay nada Cierto que no No F No No Hijo de puta Vale Vale Bien Ya Tranquilo Vale Aquí si Perfecto Espere 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 Necesito el este Vente pa'ca Vale Uy uy Perfecto 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 Magistral Bien Vale Voy matando hasta 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 Todo es tu culpa Y sabe Y sabe que es lo peor Ay Espere Que reviva Porque sé que va a revivir Eso Vente pa'ca I need to do something Ay Que no le vaya ahora a esos Eso Bien Y aquí Quédate acá Eso Eso Porque ahora no tengo el este Entonces Epa Bien Perfecto Ahora sí Atrás entonces había una vida Y cositas varias Y ok Y no me lo que nada Tú Fuera Eh Tú fuera Tú Fuera Eso Tiro esto por acá Este hijo de la Gran puta Es que no sé por qué Ahí no debería haber Nada Es que yo creo que Yo estoy drogado Y acá Ah coño Era aquí Vale Vale Perfecto Ahora sí Ahora yes Tiri 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 Ahora aquí falta la vida Vale Eh ¿Aquí qué? Bien Me sirve Por si sale algún bicho inesperado como este Jaja Muertísimo Bueno hijo de puta No creo que avalza acá Con Con este Bicho Insima Ay Ay La corriente Sube No Tiene Ponga No 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 puedo Bajar Tanto La Puta Madre Ay Acabamos de cagarla Eso está clarísimo Acabamos de recagarla Ya no tengo reserva Bueno Tendría que aguantar Así Cosa que Está muy complicado Y más contra Esta cantidad De bichos Asquerosos Que hay ¿Qué pasa? ¿Por qué le estoy dando Como así Todo extraño A esto? Es que lo sabía Bueno Aquí está Este Este puede hacer El trabajo Bueno En fin Toco Seguir Así Vale Muerto Muerto También Pero aquí No apareció Un bicho Este Vale Perfecto Ah bueno Igual ya Cayó Este Vale Y aquí Está el Ítem ¿Verdad? Sí Ok Por aquí Creo que aparece Don señor Eh Sí Vale Vale Aquí primero Matemos Este bicho Estas putas Plantas Mal Cuidado Vale 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 O sea Re F Por los Ítems Re F Pero bueno Así es la vida De caprichosa A veces Ay yo creo que estos niveles Son un dolor de pelotas 5-5 Vamos en orden Ay si, si esto es un dolor de huevo Papito Digamos le ha Yo ya veo venir un game over De buena que si, yo ya veo venir Un super game over Porque inclusive me acuerdo Que hay un punto Donde Donde estos bichos Acá yo creo que es acá Aquí puedo hacer así Aquí puedo hacer así Es que yo creo que es más adelante Que llega una parte Como que Por haber uno esperado tanto Ya los bichos estos como que no Va acá Y yo creo que eso es un bug Para mi eso es un bug Porque es que No es ni siquiera para Bueno Uno pierde el item Y es verdad que la pantalla se queda aquí O sea así por ejemplo Pero Yo sí creo que es falta Es que puse Puse muy poquitos Puse muy poquitos Puse demasiado Puse muy pocos Cue puta Acá es donde La vamos a cagar Ah What? No Sí ya 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 El game over está acá El game over está acá B B Es que yo me acuerdo incluso que yo Yo no sé yo por qué tengo el vicio de hacer niveles con estos bichos Sabiendo que es un asco Es demasiado difícil jugar con eso Y encima de los chiquitos Que fuera que no es que se puede Es que se pueden los grandes Por lo menos en los grandes hay más posibilidad Los chiquitos es parkour pero extremista Y de una manera increíble A ver De aquí salto a este Aunque no necesitaba Y en realidad de aquí no necesito con este Aunque me voy con este Este porque se devolvió no tengo ni idea Pero me sirve Me sirve de una manera Que ni te cuento Y aquí ya cagamos Ah no Vale Ay no Estoy cueputado Yo soy experto en complicar las cosas En todo en todos los aspectos de la vida Yo soy experto en complicar las cosas O sea ya de por sí Era difícil jugar con estos bichos No me estamos ni una planta de juego a eso Porque es que está muy fácil Ni no contento con eso Encimo que scroll el nivel Yo soy como especial Vale Este bicho es especialmente importante Ahora que lo veo O sea el que se devuelve Me refiero ¿Qué olor de buras en esa planta? ¿Por qué se devuelve? Yo no sé Yo no sé por qué se devuelve Pero es supremamente conveniente ¿What? Cagamos Ni tal de arriba A ver Yo en base a esto voy a hacer cambios Lo voy a ver a su Porque me siento Me siento en la obligación de hacerlo Por ejemplo Este nivel es excesivamente difícil Por como está planteado Por la forma en que están puestos estos bichos Y por el auto-scroll también Ya perdí la vida Vamos a perder Navidad Por culpa del auto-scroll También se complica el hecho De haber expuesto estos bichos A ver El que se devuelve ¿Qué vale? El que se devuelve O sea Es crucial que este bicho se devuelva Por ejemplo en esta parte Es especialmente importante que Es especialmente importante que se devuelve Y solo se devuelve si se choca con el Koopa Que es por ahí O sea Si uno mata al Koopa No hace cualquier cosa rara Pues básicamente Esa parte es imposible Porque al final lo veíamos Hay saltos demasiado largos Que ni siquiera Mario pequeño es capaz de hacer Por lo tanto Es un despropósito Y tampoco se trata de que Sean saltos tan jodidamente precisos Este es el Koopa que hay que salvar Para que este se pueda devuelver Y empezarán a hacer como cositas Cositas La gente sabe Pero también es como muy poco intuitivo A eso me refiero Es muy poco intuitivo No hace esto Por eso vuelvo y repito Cada vez entiendo más Al streamer este inglés De por qué le da tanta valga mis niveles Por ejemplo este Yo creo que este en especial Le tenía mucho asco Por lo mismo Le tenía muchísimo asco Vale Uy Va Ponerte este incuento No, no, no Yo me siento en la obligación De hacer algo Vale Le hice un par de cambios O sea Puse más bichitos No más que pan Aquí al principio no Porque técnicamente Aquí al principio no hay problema O sea Si es un poquito mañe Es un poquito complejo Pero No sé O sea Creo que aquí es más posible O sea Las posibilidades O sea Aquí ya sí es un poquito más de habilidad Ya es como aquí más adelantico Que empieza a poner más Bueno Bueno ahí debería Pero ya No voy a pasar más Eso simplemente vamos Con lo que vamos Esa parte O sea Hasta ahí he pasado bien Lo bueno es esta vida O sea Literal Como para que no diga Listo Si me mato Bueno aquí es donde Empecé a poner más Bichos Vamos a ver si se nota Bueno aquí no tanto Aquí sí Aquí sí se nota Que hay más No Cochina Muy poquitos Debía haberlo testé Ascríos Imbes A ver Ya lo testé un poco Y se ve más equilibrado Vamos a ver Cierto es Pues esta parte no tanta Ahora hay que hacer Como salto raro A ver Bueno ahí Sí Está un poquito Un poquito desproporcionado Pero de momento Me sirve No es pues como tan Imposible conseguir eso Vale Aquí de momento vamos bien Vale hay un salto un poco largo Pero está bien Ya no está tan desequilibrado Vamos a ver Esta parte qué También es un poquito De decir De que obviamente El hecho de ser chiquito Ayuda mucho Uy Soy un imbécil Soy un imbécil No super controlado Pero sí Ya se ve posible Es el caso Ya se arregló bastante Este tema Es que se saltó ahí No Y ya es por no parar más Pero Bueno Ay lo vio Vale Me sirve Ok Vale Aquí el problema Este bichito Que se devuelve Creo que sí Sigue siendo importante Porque siempre es que hay un paso Muerto Matenos Voy a parar otra vez Me cago Mi puta madre Creo que ya No más cambios Confío pues Ahí se cofre Inmécil Es que ahí siempre queda como el lapso De que ahí no tiene que saltar a la hijo de puta Si no se va al cara No No Más vías partidas No 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 me importa No, no no ¡Papú! ¡Dapu! ¡Jajajajajajajajajaja! Vale, Sinto si es más seguro, usarlo de arriba. Están volando por arriba. ¡Dapu! Aquí me están escribiendo una gente de la universidad que para que les pase tareas, claro, para eso sí está todo el mundo, ¿no es cierto? Ustedes, o sea, los que estén viendo este video, ustedes se consideran de los que pasan las tareas o de los que las piden, siendo sinceros, respondan con sinceridad, aquí no se juzga a nadie, pero ustedes, ¿qué se consideran? ¿Los que las piden o los que las hacen o los que las pasan? Yo siempre he sido, muy pocas veces, el que las pide. Casi siempre soy el que las pasa. Es raro eso, hueputa. No, no. Vale. Y eso que apenas con la primera parte del video. Qué asco. Uy, arriesgadísimo hasta la madre. ¡Qué asco! ¡Alguna! Uy, arriesgadísimo hasta el día enцевión. ¿Por qué no voy a traer? ¡Ah, ya no! ¡Ah! ¡Masí volviendo loco! Los que se vuelven me importan a quien me importa Bien, primer parte Esa puta moneda, no la sé coger Bien, primer parte 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 No, no la logre coger Tanto nivel Estoy sudando Bien, primer parte 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 Se está laggeando Bien, primer parte 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 Porque aquí hay Bien, primer parte Bien, primer parte Vale, bien, demander, comparable adore oeste, vale, tiki, tiki, perfecto, vamos bien, vamos bien, vale, dentro de la cajita, no, es que esto no para, 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 chico, que hay acá, uy, uy, sí, 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 señor, vale, aquí safe spot, mato estos tres, bien, vale, aquí ya veo como en la vuelta, cuando vuelva a disparar, eso, rápido, 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 vale, acá, luego acá, y luego acá, bien, listo, yo creo que ya vamos a llegar, aquí es safe spot, bien, que vuelve a eso, no me fío, no me fío, ok, vuelve a, vale, bien, ya, aquí se para el barco, dispara, listo, nos fuimos, y Roy yo creo que es maluco, porque creo que tiene lo de, sí, 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 ay, mano, y tiene lo de la, no, 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 estamos cagados, estamos cagados, estamos cagados, espere, aquí, aquí con todo respawn, porque este bicho, claro, cada vez que salta, huevón, cada vez que salta, el hijo de puta, mierda, quédese ahí, quédese ahí, quédese ahí, quédese ahí, quédese ahí, quédese, vale, sí, a la primera, a la primera, primer descanso, coronado, mundo 5 completado, vamos para el 6, mundo de hielo, 5, world 6, Iceland, aquí nos quedamos, uff, man, que sufrimiento de mundo, a lo bien, yo me acuerdo que era tan horrible, yo me acuerdo que ese mundo era tan horrible, pero bueno, ya lo coronamos, así que, nada, como les dije, esos niveles llenos de bugs, los voy a subir, voy a ser buena gente, yo voy a actualizar el foro, donde está eso, aunque yo creo que ya mi cuenta de media, me va a hacer que caiga otra cuenta de media, porque no, no me acuerdo de, no me acuerdo de esa, voy a mirar si tengo los datos por ahí, pero bueno, nos vemos, que me voy a descansar después de este sufrimiento.